Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en tu xiaomi redmi note 9 pro max, para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora hay que abrir la pestaña punto de acceso portátil y aquí podemos activar el punto, el punto ya está activo, aquí configurar punto de acceso portátil, podemos cambiar el nombre de la red, la contraseña o simplemente podemos verla y el punto lo podemos activar también desde aquí deslizamos hacia abajo, deslizamos de nuevo para ver más opciones, deslizamos hacia la izquierda y el punto de acceso se encuentra aquí, pulsamos para desactivarlo y pulsamos para activarlo muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal hasta luego